¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys, estoy con Loco Olis ¿Había visto que ya se va a terminar la temporada? No, no había visto En 14 días, soy nivel 25, bueno voy a llegar al 25 Yo soy nivel 14 Ah, muy bien 14 en 14 días, coincidencia, no lo creo Yo creo que sí No Pero bueno, vamos para allá, puse el modo difícil, ¿eh? Ok, entonces estoy listo para no clasificarme, va Perfecto, dijiste que estabas listo para no clasificar, ¿verdad? Sí ¿Crees que en este no clasifiques? No sé, sí, este es fácil Y ahorita no clasifica ¿Estás dudando de mí? Acuérdate que es el modo difícil ¿Estás dudando de mí? Acuérdate que es el modo difícil Ah, sí que está dudando de mí Ok No, dudo a ser difícil ¡No, ya no quiero nada! ¡Pero no estoy dudando de ti! ¡Ya no quiero nada, dije! No estoy dudando de ti No, ya no quiero nada ¡No estoy dudando de ti! ¡Hoy harto! ¡Que no estoy dudando de ti! Vale, ¿dónde estás? Estoy adelante Ah, ya te vi ¡Uh! 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 ¡Qué buena onda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué buena onda por dos! ¿Por qué te están ayudando a pasar? ¿Las cosas esas? Sí, 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 sí No, ni en, no, ni en Voy cuarta Ok, 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 ok Yo te veo segunda, tercera ¡Ah! ¡Wii! Quinta Creo que quinta o sexta No sé ¡Ay, Dios! ¡Párate! ¡Tú! ¡Corre, te puedes! Perfecto Perfecto ¡Facilito, facilito, facilito! En esta yo sí no creo clasificar ¿Por qué? Porque siempre me cuesta mucho trabajo Y me quedo rodando por la vida Hasta que me tira Ah, bueno, es que rodar Rodar es tu pasión Sí ¡Ay, espera! ¡Me dijo Gordo! Estaba crecero con mi Kokoro A ver, eh... Ok Vale, vale Se puede, se puede ¿Dónde estás? Se puede, bueno Pero primero aquí al lado de ti Hola Primero ¡Abrazo! Y ahora sí ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ah! Es para allá, es para el otro lado ¡Párate! ¡Párate! Vale, un Cuphead Bye ¡Oh! Si se alcanzó a... A salvar Soy un caballo muy bueno Vámonos para acá Soy un caballo, vallo Vale, aquí 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 Hola Hola ¿Qué haces? Ah, nada ¿Tú? Aquí Siendo feliz de la vida Sí Sí, yo te vi Es que estaba tratando de tirarlos Ah, corre Por acá Vale Hola Hola Oh, cuidado, cuidado, cuidado Ya empiezan los saltos ¡Que no! ¡Que no! ¡Me he caído el ruedo! Me salvé Si me hubiera dado tanta risa que te cayeras por grosero con mi cocona Sí, sí, sí Sí, sí Pero no me salve La suerte, los dioses están de mi lado ¡Corre! No creo, no creo, no creo, no creo ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a quedar aquí Listo Ok Quítese, señor Cuphead Listo Oh, por Dios Oh, por Dios Vale ¡No! ¡Uf! ¿Te cayiste? No, no, no Se cayó alguien más Pero yo no me caí Mira, ese Cuphead Anda agarrando gente Y me quiso agarrar ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡No me muero! ¡No! ¿Ya moriste? Sí, sí me morí Bueno, nos morimos los dos Vámonos ya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, tú también moriste Sí, me agarró el Cuphead ¡Qué grosero! Ay, yo agarré a otro y lo tiré Pero luego me di mucha pánico a los saltos y me caí Vaya ¡Ana! ¡Ana! Vaya, no lo sigue Estaba grosero No, lo siento ¿Por qué no sigue? Si ya sé que en esta vez es muy difícil Ah, que por cierto Puse el show normal Porque en el difícil somos un asco Bueno, que sepan que lo puse por decisión propia Porque yo dije Yo soy pro, yo me lo puedo pasar Y ella dijo No, yo no Yo soy manca Yo no me lo paso Entonces dije No es cierto Deja, está bien Te apoyo Somos muy malos ¡No! Bueno No me lo puedo de creer Te cayó Corre, 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 corre Porque está chistoso como te caíste No creo, no creo, no creo Bueno, se cayeron, se cayeron Bien Eso me gusta Que se caiga la gente ¿Quién se cayó? ¿En dónde se cayeron? De este lado Ay Dios Un montón de gente Siempre al azul Porque en el azul siempre se pasa ¡No! Vale, aquí Perfecto La gente no niveló eso Y me caí por su culpa Ah, pues sí No, es que creo que El mejor camino siempre es el de la derecha Ay Dios Bueno, ahora era el de la izquierda F Vale, yo ando por acá Estoy detrásito de ti Estoy detrásito de ti Pero sé que te vas a caer Ay Dios ¿En serio? ¿En serio? ¿Crees que me voy a caer? ¿Puede ser? No lo sé Tú dime No, ya me clasifico ¿Dónde estás? Yo te vi Te caíste Se caí Saltaron ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si bien que las estamos tratando de nivelar ¿Por qué saltan cuatro tipos ahí? Míralo, míralo Se te olvida Se te olvida Los canales son cristianos Ay Dios No, pues saltaron ahí cuatro Aquí estoy Esperándote Hola Ahí voy para allá Soy un caballo veloz Ven caballito A ver caballito Vámonos Bueno, lo quería saludar y ya me dejo Pues sí, clasifícate ya Perfecto Vale, este es facilito Volea de fans Bueno, a mí se me hace muy fácil ¿A ti no? Sí Pero... Ah, mira Tiene ventiladores Ah, muy bien Oh Entonces igual No es tan fácil como parece No, yo estaba pensando En qué hackeaciones Podríamos hacer Sí, sí, sí Yo también Pero estaba pensando Mientras pensaba eso También pensaba Cómo iba a caer a tratar de hacerlas Por manco Pues mira, perdóname Pero yo voy en segundo Bueno, ahora voy tercero Bueno, de tu lado No, del único lado que hay Hola Hola Quítate Ay, Dios No, grosero Mapaje Es un mapaje Cochino ¡Ah! ¡Qué grosero eres! Vale, voy a hacer la hackeación Ahorita vengo Ay, Dios Y yo también No, ahora no puedo hacer Me acaba de dar una cosa fea ¡Ah! No puede ser ¡Ah! Te caigas ¡No, no, no! Uf, sí está difícil Sí está más difícil Eso O eres más manca Cállese Uy Yo ya voy a llegar Sí, te veo Vale, hacemos la hackeación ¡Fiu! Bien, se caí Ahora hacemos otra vez la hackeación ¡Fiu! ¡Ay! ¡Qué buena onda! Soy súper prof Vale, ya llegué Vale ¡Hola! Ok Yo estoy todavía un poco atrás ¿Quería? Sí, creo que no te clasificas No digas No, aquí ya hay como 10 personas Bueno, igual y si te clasificas de los últimos A lo mejor ¿Qué hacen todos viendo para allá? Vamos a ver todos para allá ¡Hola! ¿Qué hacen todos viendo para allá? Ven para acá Ven para acá No me voy a quedar aquí Ah, ok No sé por qué No sé por qué Se metió ¡Métete! 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 ¡Ya! ¡Métete! ¡Métete! ¿Pero qué hacían todos ahí? No sé No sé Yo llegué Y había como 10 personas ahí Y dije Ah, mira Vaya Vaya, vaya Yo hiciste la hackeación Yo utilicé los ventiladores Un tipo se acaba de tirar Estaba ya al final y se tiró Ay, pobrecito Cuphead Bueno, en fin ¡Ay, no! En este sí soy malísima Confirmo Yo también Bueno, nos vamos Sí, sí, sí Ah, no Mira, esto es diferente Ay, eso estaba difícil Ok ¿Por qué? Ah, no No se levantan No No se lanzan ¿Entonces para qué están ahí nomás en el adorno? Ajá Para ¿Sabes cuando llueve poquito? Que dicen ¿Es el espantamancos? Bueno Así Así es eso Jamás en la vida he escuchado eso Bueno No dicen espantamancos Dicen otra cosa Pero no voy a decir la palabra Eh, ok ¡Ah! ¡No, sí funcionan! ¡Ah! Pero no se mueven las rampas Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se murió por intentar eso? Se murió por intentar eso Ah, no funcionan las dos cosas No Ah, genial Pero es que ahorita sí me subí ¿Viste eso? No, sí lo vi Lo tengo grabado Lo tengo grabado Ay, Dios No No me vienes Qué asco O sea, me empujaron Corrible Ah Ah, muy bien Te va a caer Corre Hola Corre pequeño mapache Corre pequeño mapache Soy un panda rojo Soy Shifu No, eres un mapache Maestro Shifu Ay, Dios ¿Ya se cayó? Ay, la salvaron bien ¿De dónde me salvaron? Mira, yo digo que te saltes a una de esas y digas, me voy a matar ¿Así? ¡Ah! A ver ¿Le da? Sí, le da ¿Le da? Sí, le da No sé cómo he pasado eso A ver, vamos a ver los martillos Ahí van los martillos Pásalos por la orilla azul Pásalos por la orilla azul Sí ¿Qué crees que estoy haciendo? Ay, se te dio Corro Ahí está Bien, bien, bien Persecución de pingüinos Ah, te iba a decir, estás listo, pero se me olvidó No te saliste, ¿verdad? No, estoy viendo Ah, bueno Es que yo aquí lo hago de guardaespaldas Ok, eso es ahí, no sé qué sea Ahí está ¿Qué tienes que hacer? Ah, guardar el pingüino, agarra el pingüino Sí, 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 sí Pero no sé agarrar entre ustedes Nadie agarra el pingüino Muy bien Muy bien, muy bien Ah Vale, lo tiene tu equipo, lo tiene tu equipo, lo tiene tu equipo ¡Potégelo! Ah, eso voy, eso voy, eso voy, eso voy, eso voy En eso estoy, en eso estoy, en eso estoy, en eso estoy Vale, están perdiendo los amarillos Enfócate, focus a los amarillos, focus a los amarillos En eso estoy Ah, el pingüino No, el pingüino Ah ¿Viste cómo rodea ahí? Sí, 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 sí Vale, ¿y el pingüino? Ah, ahí tiene un pingüino Agarra el pingüino Ah, yo lo tengo ¡Es mi hijo! ¡Déjame! ¡Déjame! Se le cayó el pingüino Y se cayó No, eso ¡Agarra el pingüino! ¡Corre! ¿Y cómo esperas que corra? Pues salta, brinca, aviéntalo No, 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 no Lo sigo agarrando yo, lo sigo ¡Ah! No, se me fue ¡Pingüino! ¡Pingüino! Lo tiene azul, lo tiene azul Lo tiene azul, lo tiene azul adore Agarra los amarillos, agarra los amarillos Agarra los amarillos Bueno, no, que ojo que pierdes Necesitas agarra un pingüino Los pisitos Tienes muy pocos pingüinos ¡Ah! ¡No, no, 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 no No, 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 no ¡Uff! ¡Ufa! ¡No! ¡Pingüino! ¡Pingüino, amigo! ¡Pingüino, me enfoca! Vale, vale, lo tiene, lo tiene el amarillo ¡Ah, no, ese no! ¡Ah! ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no 9-51-52 ¡No! Que bien lo hizo ese Sí, sí, sí No puede ser, a nada Qué triste, me va a salir ya En fin, yo lo voy a ir dejando Por aquí, espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de loco A darle mucho amor, así que nada Los quiero mucho, bye Adiós Adiós Adiós